Aunque se avanzan en los trabajos que se realizan en el Boulevard del Maestro, no se van reparando las calles conforme se va terminando, lo que provoca que se generen problemas a la hora de pasar por los tramos que han quedado solamente tapados con tierra. Todavía no hay fecha para que se concluya en forma total los trabajos de instalación de tubería. Para el mañana, Nubia Rivera. Nubia Rivera.